Con la presencia de ejecutivos de Codelco, dirigentes gremiales y representantes del Congreso, la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, celebró su aniversario número 60. En la oportunidad hicieron uso de la palabra el presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Carlos Vilches, y el presidente de la FTC, Raimundo Espinosa, quienes resaltaron el aporte de la entidad en el ámbito sindical y social. Raimundo Espinosa se refirió al desafío que viene a futuro para la FTC. Es arredoblar los esfuerzos en defender los intereses de los trabajadores y en defender esta gran empresa de mano del Estado. El diputado de la Unión Demócrata Independiente, Carlos Vilches, manifestó su admiración por la labor hecha por los trabajadores. La chilenización, la nacionalización del Cobre, el Royalty, son luchas importantísimas. La no privatización de Codelco ha sido una lucha permanente que han dado a los trabajadores. Por eso, en esta oportunidad, en estos 60 años, un feliz aniversario a todos los trabajadores que están en la empresa más grande de Chile. Diego Hernández, en tanto, señaló que en 60 años la Federación ha hecho un gran aporte a la historia de Chile. Hay que reconocer que la Federación, ya antes la Confederación del Trabajador del Cobre, ha estado presente, jugando un rol importante en todo lo que ha pasado en el país, particularmente en la industria del cobre. La Federación de Trabajadores del Cobre se fundó en Machalí el 23 de marzo de 1951, agrupando entonces a los sindicatos de Chuquicamata, Potrerillos y El Teniente. La organización reúne hoy a 21 sindicatos de Codelco, Minera Gavi y la Central Electroandina.